La obra nos pareció buenísima, ¿sí o no? Sí ¿Cuál fue la mejor parte? La del gallo La del gallo, a mí me encantó cuando se fue a salir Es el mejor mago, me encanta Que en realidad fue súper chévere y además a ti, ¿cómo te pareció? Pues bien Aprendí que hay que usar la imaginación y eso Aprendí que hay que alimentarse bien para crecer fuerte y sano Que uno siempre tiene que estar haciendo todo con imaginación ¡Buenita! Estamos haciendo una gran invitación para que vengan aquí en el teatro Del arte A ver nuestra obra La cocina mágica de Monsieur Champignon Los esperamos todos los domingos a las... Cuatro de la tarde Con toda la... ¡Vomilio! ¡Ja, ja, ja, chao!